Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores, recibirla a Sonia Fernández, que está trabajando con un tema preocupante, el tema del transporte. Sonia, te vemos, te escuchamos, adelante, buen día. Bien, muchas gracias, Sue, muchas gracias a todo el equipo. Ahí, en principio, pedí disculpas por la voz, hoy no nos acompaña demasiado, pero bueno, vamos a tratar de por lo menos hacer este móvil sobre un tema tan importante como el que estabas señalando, el tema del transporte. Ha habido un nuevo comunicado por parte de los empresarios, donde nuevamente se está cuestionando la posibilidad de la continuidad del servicio, por lo menos acá en Paraná y en el área metropolitana, porque las cuentas no cierran, dicen los empresarios, deben hacer, bueno, de alguna manera dar respuestas al pago de los salarios, al funcionamiento del servicio, y dicen ellos que no está siendo sustentable este servicio. Mientras tanto, las autoridades están, de alguna manera, viendo otras posibilidades, y es por eso que existe una mesa del transporte que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio, con algunos de sus ministros, con los intendentes del área metropolitana, los empresarios, intentando encontrar algunos otros tipos de soluciones, de alternativas. Y por eso que rápidamente vamos a hablar con Darío Schneider, el arquitecto Darío Schneider, que es Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Ante Ríos. Darío, gracias por atendernos esta mañana. Buen día. Bueno, bienvenido, Sonia. Gracias a ustedes por acercarse. ¿Qué cosas analiza esta mesa del transporte? ¿Por dónde puede pasar la solución a este tema que viene siendo tan complejo? Bueno, hoy estamos ante un cambio de escenario donde los subsidios nacionales ya no van a venir más. Entonces, esto implica que nos sentemos todos aquellos sectores involucrados en el tema del transporte público y empezar a charlar y ver soluciones. Y yo creo que estas soluciones van a llegar trabajando en conjunto, de forma articulada. Vos bien dijiste, los ministerios de provincia, encabezados por el gobernador, los municipios de la metropolitana, los trabajadores y la empresa. Así que en eso un poco es el trabajo que hemos empezado a realizar. De aquí a fin de año debemos tener una propuesta viable para la empresa, para los trabajadores y sobre todo para los usuarios. Ministro, los subsidios no van a venir más aparentemente en las provincias, pero por ejemplo a Lamba se les sigue sumando y aumentando los subsidios. ¿Los subsidios no van a volver más a las provincias? Nosotros tenemos que pensar que el gobierno nacional ya tiene una postura tomada sobre este tema y que más tarde o más temprano esos subsidios van a dejar de llegar a las provincias. Más allá de que sí entendemos que tiene que haber un aporte del Estado para hacer viable el transporte público. Entendiendo que el transporte público es absolutamente necesario, importante para todos y que debemos prestar buenos servicios en este sentido, con buenas unidades de transporte, con frecuencias que le sirvan al usuario. Y para eso siempre el subsidio del Estado debe estar, en este caso, del gobierno provincial. ¿Hacia quién el subsidio? ¿Hacia quién? Hoy está más que nada a las empresas los subsidios. Nosotros, eso también son algunas de las pautas que hemos trabajado en el día de ayer y todos coincidimos que el subsidio debe ir al usuario. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace eso? Hoy se puede hacer aprovechando la tarjeta SUBE, por ejemplo, o encontrando otros mecanismos. Pero bueno, todo esto es materia de estudio de a quién más, entre todos los involucrados, para poder llevar el subsidio a quien lo necesita, que es el usuario. Así que eso coincidimos todos, que sería lo más justo, lo más eficiente también, y que nos va a permitir tener un sistema de transporte público que sea viable y sobre todo que sea sustentable. Hoy vemos, todos lo vemos, que ya el usuario no elige el transporte público para trasladarse a su trabajo. Por ahí vemos más cómo encuentra soluciones distintas para poder llegar a su lugar de trabajo, para trasladarse dentro de lo que es la metropolitana o la ciudad de Paraná. Nosotros tenemos que tratar de revertir esa tendencia, porque es importante poder fortalecer el transporte público, porque es una solución para todos. Antes de que tal vez alguien haga alguna pregunta o algunas consultas de estudios, mi última pregunta es la siguiente. El subsidio, vamos a suponer que a partir de ahora se decida que vaya al usuario, que se subsidie al usuario. Pero cómo va a haber subsidio si no hay dinero que llegue a la provincia y obviamente ese dinero tampoco se extiende a las comunidades y a los municipios. Por eso, hoy estamos conversando, es decir, la provincia va a seguir haciendo un aporte, no puede hacer todo el aporte, entonces también con los municipios, tanto la ciudad de Paraná como los municipios Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, también van a tener que hacer un aporte, obviamente proporcional. Pero por eso, tratar de encontrar que todos pongamos un poquito para que podamos hacer esto viable. Eso es un poco la charla que hemos tenido, hemos acordado esto, pero obviamente ahora hace falta generar el mecanismo que nos permita llegar a estas soluciones, que es un poco el desafío que nos hemos planteado de aquí a fin de año tener esa propuesta viable para todos. ¿Hay alguna consulta desde estudio en este tema tan importante? No, Sonia, está muy bien, hay que ver, ¿no? Porque ellos lo van a analizar, hay que ver cuál es el porcentaje, porque él habla de porcentaje que tienen que poner los municipios y porcentaje que va a poner la provincia. Sabemos que los municipios, no todos, tampoco están en condiciones de afrontar más gastos, porque tampoco tienen más recursos ni siquiera a diario ni mes a mes, ¿no? Hay que ver cómo van a ser las proporciones en los aportes. Desde estudio señala nuestra compañera Susana Eiffel cuáles serán los porcentajes que la mesa seguramente en su momento va a analizar, ¿no? La provincia no puede aportar demasiado porque no le llega dinero, los municipios no están en condiciones de aportar mucho, enojarse con la Nación, ¿no? No, bueno, este reclamo que vos recién marcabas sobre lo que se le está aportando a Lamba, y todas las provincias estamos diciendo así, ¿por qué a Lamba y por qué al resto del país no? Claro. Pues esto es un reclamo que ya se está haciendo y también lo ha hecho el gobernador la semana pasada cuando ha estado reunido con el Ministro del Interior y demás, con otros gobernadores, este reclamo ya se ha hecho, pero bueno, en el mientras tanto nosotros tenemos que pensar que tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Después, obviamente, si hay una decisión del Gobierno Nacional de seguir haciendo un aporte, espectacular, muy bien, y seguramente nos va a facilitar mucho más resolver esta situación en la que estamos. Pero en el mientras tanto tenemos que encontrar soluciones propias. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces del Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, Darío Schneider, una de las personas que obviamente participa dentro del Gobierno enterriano en esta mesa de transporte que agrupa a todos los sectores que mencionábamos en el comienzo y que intentan de alguna manera, por lo menos antes de fin de año, encontrarle algún tipo de solución a este tema tan, tan complejo del transporte que hoy nuevamente es noticia. Exacto, noticia y que estamos todos expectantes, Sonia, a las 6 de la tarde a ver si van a poder pagar los sueldos porque si no tampoco se sabe qué va a pasar con el servicio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.